En este momento nos dirigimos a ver el desfile de Halloween más importante de Nueva York. Hoy en la mañana nos levantamos y salimos a caminar alrededor de nuestro apartamento donde nos estamos quedando y nos encontramos con que hay un parque que se llama Sócrates Park, está aproximadamente a dos cuadras y estuvimos caminando. Y nos lleva una sorpresa que hoy hay un evento donde se reúnen muchas personas para disfrutar de Halloween, así que muchas personas aquí están disfrazadas. Más que todos los niños, muchos niños disfrazados y también sus mascotas. Ahorita les mostraremos las hermosas mascotas que están disfrazadas. A mí me encantan los perros y aquí hay bastantes. En octubre toda la ciudad se transforma para recibir Halloween. El 31 de octubre se celebra el día tan esperado por los estadounidenses y al mismo tiempo se festeja la víspera del Día de los Muertos. Encontrarás eventos por todos lados, hasta en parques como nos ocurrió en este caso, donde podemos ver gran cantidad de personas disfrazadas, incluso sus mascotas. Y es una de las cosas que más disfrutamos. Hermosos perritos con disfraces muy curiosos. Es increíble en este país la importancia que tiene Halloween. La mayoría de las personas decoran sus viviendas con elementos que generan miedo, como esqueletos, telarañas, calabazas con sonrisas macabras. Definitivamente todo es muy decorado y llamativo. En este momento nos dirigimos a ver el desfile de Halloween más importante de Nueva York. Nos dejaremos con las imágenes. Para cerrar con un broche de oro esta gran celebración, los neoyorquinos se reúnen en un gran desfile. Todo aquel que quiera y vaya disfrazado puede participar en esto. Realmente es un desfile bastante divertido, que incluye música en vivo y disfraces bastante graciosos y elaborados. Aproximadamente en este desfile se congregan más de 50.000 personas. Si quieres ver todo el desfile, te recomendamos que llegues bastante temprano y no te arrepientas. No, 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 no. nos despedimos de ustedes con este fantasmita en una estación del metro de nueva york y esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y si te gustó lo compartas con tus amigos nos vemos y